De amor en amor te encontré yo a ti, con inspiración logramos así De querernos con juror y amarnos con frenesí, entonces la gran pasión y dicha fue para mí En el campo nos conocimos, muy felices fuimos los dos, porque nuestro Señor Divino nos bendijo con devoción Seguro para mí será, con sentimiento y dolor, y hasta la eternidad nunca habrá separación Seguro para mí será, con sentimiento y dolor, y hasta la eternidad nunca habrá separación De pronto mi vida, te besaré, ya sana es mi herida Volverte otra vez, y con caricia muy linda, tu rostro yo tocaré Que hermosura tu mejilla, que delicada es tu piel Pero que es el oro de la rosa, y la dulzura de la miel Y aun ni las lindas mariposas, son más dulces que la mujer Y esa comparación es la purita verdad, calladas bonitas son, ni nada sinceridad Y esa comparación es la purita verdad, calladas bonitas son, ni nada sinceridad Así son, ahorita las mujeres, que uno quiere, de todo corazón ¡Adiós! 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 ¡Adiós!